bienvenido a este su canal lina en tu cocina vamos a hacer un dulce de coco con batata por acá tengo este es mi coco pero yo no voy a usar este voy a usar este aquí tengo mi coco ya que lo he abierto y recuerden no botar el agua mi coco tenía aproximadamente no exactamente tenía dos onzas de agua bastante agua que tiene entonces tengo por aquí tengo azúcar tengo una pizca de sal tengo vainilla tengo una libra de batata tengo 33 canelitas tengo un clavo dulce tengo una lata de leche evaporada y la pizca de sal y mi guayo que voy a hacer ahora voy a poner todo esto aquí en mi cartero que tengo mi cartero ya limpio y listo voy a poner eso ahí lo voy a dejar eso ahí voy a pelar voy a pelar mi batata y voy a pelar mi coco y lo voy a apoyar yo le voy a quitar toda esta toda esta costra marroncita que tiene yo se la voy a quitar y luego lo voy a guayar y lo voy a guayar para las que me han dicho me han preguntado en el vídeo anterior que tengo del dulce de coco o leche que hay persona una meta me estuvo comentando de que le gustaba que quedara con muy bien bien rayadito de este de ese lado también se puede rayar y queda bastante rayadito yo no lo voy a rayar de ese lado yo lo voy a rayar de este porque a mí me gusta la textura que le da que está esta parte y otros que me estaban también preguntando que si se podía poner en una licuadora el coco es muy duro tiene que picarlo muy muy pequeñito para que lo pueda poner en una licuadora o en un procesador de alimento pero no va a quedar igual porque cuando el coco es así rayado queda más más juavecito y recuerden no botar cuando abran su coco recuerden no botar el agua porque el agua es muy importante para el proceso del dulce entonces ahora yo voy a pelar mis a lavar pelar mi batata picarlas y el coco y regreso bueno por aquí ya yo tengo mi coco el cual lo tengo rayadito entonces qué vamos a hacer ahora hechos se para acá el carrero yo lo cambié porque el otro me resultaba muy grande para un poquito entonces qué voy a hacer ahora yo voy a poner mi coco mire mi coco cómo está está bien 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 finito entonces yo voy tengo mis manos limpias entonces ahora yo voy a poner mi coco aquí voy a poner mi coco aquí voy a ponerlo ahí entonces dado el caso que tengo el coco aquí puesto puesto mi coco aquí vamos a ver bien blanquito voy a ponerle mi agua de coco son los mismos pasos que tengo en el dulce anterior en el de coco entonces yo voy a poner mi coco ahí yo lo voy a dejar con la con la canela y el canis estrellado voy a dejar mi coco ahí tranquilito le voy a bajar un ching el fuego para que mi coco se va a poner como medio transparente entonces bueno por aquí tengo para que tengo mi batata tengo mi batata entonces que yo voy a hacer ahora le voy a picar a picar mi batata la batata yo no la voy a hervir yo se la voy a poner la voy a picar bien pequeñita y se la voy a poner entera o sea cruda la voy a picar pequeñita y se la voy se la voy a poner cruda la voy a picar chiquita y se la voy a poner así cruda le voy a poner también aparte de la leche evaporada que tengo le voy a poner leche de galón o leche de vaca entonces como la batata se la batata es dulce yo le voy a ir poniendo la azúcar se la voy poniendo poquito a poco pero al final yo le voy a poner todos los ingredientes debajo de la cajita de información voy a picar mi batata voy a picar toda mi batata la voy a picar así pequeñita y cuando termine le voy a mostrar como va el coco le voy a mostrar como va mi coco que ya se va poniendo un poquito transparente con el agua que le puse yo no le pongo agua de agua regular yo no le pongo ninguna agua el coco yo lo pongo así con su agua que trae dentro y con la leche pero yo no lo pongo a hervir con agua yo no le echo agua entonces sigo picando mi batata y después le muestro ok ya ha comenzado a hervir entonces ahora que vamos a hacer ahora vamos a agregar vamos a agregar nuestra pizca de sal nuestra pizca de sal vamos a agregar nuestra vainilla vamos a ponerle una tapita entonces ahí mismo vamos a ponerle el azúcar déjenme buscar una taza medidora bueno yo aquí tengo mi taza entonces voy a medir una taza de azúcar le voy a poner azúcar crema la azúcar que estoy usando ahora es bien clarita porque a mi me gustan los dulces claros no me gustan los dulces oscuros entonces aquí tengo mi primera taza de azúcar se la voy a poner y después entonces voy a chequear que tal algo más que quería aclarar la batata hay personas que la ponen que la la cosen aparte con canela y eso y después entonces como que medio la trituran un poquito con un tenedor y se la agregan yo no lo voy a hacer así yo lo voy a ponerse la batata se la voy a poner así entera porque la batata es suave la batata se va a cocer entonces se va a cocer dentro del dulce y aparte que yo quiero que mi dulce tenga como esos tropezoncitos de batata que cuando me lo esté comiendo encuentre trocitos o tropezones de batata entonces por esa forma por esa manera o de esa manera entonces es que yo lo quiero y por eso se lo voy a poner así entero entonces ahora voy a chequear la azúcar para ver si le falta más ok de azúcar está está bien porque la batata tiene azúcar entonces ahora tengo mi leche evaporada ya yo la tengo ya yo la voy a poner mi lata y se la voy a poner también aquí voy a poner también la leche entonces que vamos a hacer ahora ya tiene un colorcito como cremita entonces que vamos a hacer ahora vamos a esperar que hierva unos 10 minutos o no ya yo se la puedo poner ya yo se la puedo poner la batata está picadita en B trocitos trocitos bien bien pequeñitos entonces ahora yo le voy a poner la batata y mi batata se va a cocer ahí dentro entonces la batata va o sea mi dulce va a tener tropezoncitos de batata y la batata no va a estar 100% desbaratada si usted quiere hacerla de hirviendo la batata sola y luego agregándosela también lo puede hacer pero esa es la forma de como yo lo hago y como a mi me gusta bueno mi dulce ya ya ha ya ha cocido se ha cocido bastante la batata ya se está poniendo suave entonces ahora que yo voy a hacer por acá tengo media taza de azúcar que le voy a estar le voy a estar agregando tengo media taza de azúcar que le voy a estar agregando tiene un colorcito bien bonito no está oscuro está bien bien cremita está como a mi me gusta tiene el colorcito de la de como queda de como el colorcito que tiene la leche evaporada ese es el colorcito que tiene el colorcito de la leche evaporada entonces que yo voy a hacer lo voy a dejar por ahí a que él siga haciéndose tranquilito la batata ya tan es tan blandita la batata ya es tan suave y tiene muy buen sabor entonces yo lo voy a dejar por ahí tranquilito hasta que se consuma todo ese líquido bueno así va mi dulce entonces tengo que cambiarlo de cardero porque me resultó muy pequeño el otro me gusta me gusta moverlo con esa espátula porque esa espátula le ayuda a que despegue del fondo caliente entonces así yo le voy haciendo y se va desbaratando la batata pero yo quiero que me quede con trocitos de batata entero por eso se lo puse así se le ve la batata los pedacitos de de batata tiene batata desbaratada y tiene batata entera eso déjeme mostrarle tiene así tiene pedacitos enteros y tiene batata desbaratada así que así a mi me gusta pero si usted le gusta que la batata cocer la batata y luego agregársela también lo puede hacer si le gusta con más cantidad de batata de ahí también lo puede hacer entonces ya mi dulce ahora yo voy a tratar de moverlo constantemente porque ya él está ya él está seco ya él ha consumido toda la leche yo no quiero que me quede muy seco muy pastoso entonces en este momento yo lo voy a mover constantemente por unos cuantos minutos y así con la cuchara de madera yo le voy desbaratando ciertos trocitos pero asegurándome de que me queden batatas enteras porque así que a mi me gusta pero si usted le quiere poner más batata también puede hacerlo me está moviendo está bien rico tiene un colorcito bien bonito tiene el mismo color que tiene el otro dulce que tengo en el video ve cómo se ve ve qué colorcito más lindo tiene como se ve en la batatita enteras entonces lo voy a dejar unos cinco minutos más así moviéndolo constantemente el coco está bien suavecito porque aparte de eso el coco no estaba es muy seco el coco estaba me salió un poco tierno entonces así va mi dulce está bien bien divino bien rico que está mi dulce si le quieres agregar malagueta la especia que usted quiere si le quiere poner un toque de jengibre hay personas que le ponen jengibre a mi no me gusta particularmente a mi no me gusta con jengibre pero si usted le quiere agregar eso lo puede agregar si le quiere poner más batata le puede poner más batata lo quiere con mucha batata entonces así está mi dulce de coco coco con batata porque es más coco que batata eso está rico 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 ese dulce me lo pidió una suscriptora no recuerdo el nombre pero corazón tú sabes quién eres ahí está tu dulce de batata con coco espero que te haya gustado el video que lo trates y que me dejen sus comentarios y gracias por compartirlos para que se suscriban más personas entonces ya yo voy a dejarlo así y lo voy a apagar para servirlo bueno así va mi dulce entonces tengo que cambiarlo de cardero porque me resultó muy pequeño el otro me gusta moverlo con esa espátula porque esa espátula le ayuda a que despegue del fondo caliente entonces así yo le voy haciendo y se va desbaratando la batata pero yo quiero que me quede con trocitos de batata entero por eso se lo puse así se le ve la batata un pedacito de de batata tiene batata desbaratada y tiene batata entera eso déjenme mostrarle tiene así tiene pedacitos enteros y tiene batata desbaratada así a mi me gusta pero si usted le gusta que la batata cocer la batata y luego agregársela también lo puede hacer si le gusta con más cantidad de batata de ahí también lo puede hacer entonces ya mi dulce ahora yo voy a tratar de moverlo constantemente porque ya él está ya él está seco ya él ha consumido toda la leche yo no quiero que me quede muy seco muy pastoso entonces en este momento yo lo voy a mover constantemente por unos cuantos minutos y así con la cuchara de madera yo le voy debaratando ciertos trocitos pero asegurándome de que me queden batatas entera porque así que a mí me gusta pero si usted lo quiere poner más batata también puede hacerlo me está me está moviendo así ahí entonces está bien rico tiene un colorcito bien bonito tiene el mismo color que tiene el otro dulce que tengo en el video ve cómo se ve ve qué colorcito más lindo tiene como se ve en la batatita enteras entonces lo voy a dejar unos 5 minutos más así moviéndolo constantemente el coco está bien suavecito porque aparte de eso el coco no estaba es muy seco el coco estaba me salió un poco tierno entonces así va mi dulce está bien bien divino bien rico que está mi dulce si le quieres agregar malagueta la especia que usted quiere si le quiere poner un toque de jengibre hay personas que le ponen jengibre a mí no me gusta particularmente a mí no me gusta con jengibre pero si usted le quiere agregar eso lo puede agregar si le quiere poner más batata le puede poner más batata lo quiere con mucha batata entonces así está mi dulce de coco coco con batata porque es más coco que batata eso está rico 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 ese dulce me lo pidió una suscriptora no recuerdo el nombre pero corazón tú sabes quién eres ahí está tu dulce de batata con coco espero que te haya gustado el video que lo traten y que me dejen en sus comentarios y gracias por compartirlos para que se suscriban más personas entonces ya yo voy a dejarlo así y lo voy a pagar para servirlo por aquí por aquí tengo el resultado final de mi dulce de coco con batata mira como se ven los trocitos de batata como se le nota la batata porque así era que yo la quería que me quedaran así trocitos así o sea o tropezones de batata entonces esto ha sido todo por el video espero que le haya gustado espero que compartan con amigos y familiares que me dejen sus deditos arriba y que compartan este video gracias a los nuevos suscriptores y a los que me ven que todavía no se suscriben suscríbanse que es gratis no le cuesta nada bendiciones gracias Gracias.